Don Jesús Ángel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina de este señor que tacha a toda la publicidad española de racista y de perseguir a las personas de color negro? Pues a mí me gustaría decirle que lo demuestre. Lo demuestre porque, mire, ahora mismo hay tantos filtros o tantas argucias legales para evitar eso, que no entiendo cómo no ha ido corriendo a una comisaría o a un cuartel, a la Guardia Civil, y si no se fía a un juzgado de Guardia, a denunciar el racismo que existe. Hay un delito de odio por racismo, por cuestiones de raza, nacimiento, religión o sexo. Y, por tanto, hay una Fiscalía Especial Antiodio que lo puede investigar. ¿Por qué no ha denunciado? ¿Por qué nunca llegan a denunciar algo como tal? Porque lo que ha dicho es que sufría acoso por parte de la policía y racismo. Mira, Jesús Ángel, le diré, el delito contra la propiedad intelectual o contra la propiedad industrial, que es lo que hacen los manteros, está reconocido en el Código Penal. Por tanto, cualquiera que alabe o respalde uno de esos delitos es un delincuente. Si se le ha perseguido, como dice, tenemos obligación de perseguir el delito. Por tanto, el blanco y embotida suele ser leche. Pero que encima que alguien, este es aspirante a político, pero que alguien político, como el señor Iglesias, le alabe y le respalde y encima apoye, ya sí que es de traca. No nos asustamos porque, evidentemente, este señor ya apoyó el otro día a bucaneros en el acto de Vox. Por tanto, cualquier cosa esperamos de él. Pero como tú bien has resumido, un señor que dice que le amenazan con deportarle porque es negro y que se ha incrementado el acoso, persecución, el racismo contra él porque los mensajes del PP y de Vox, qué poca vergüenza tiene o qué populista es para conseguir votos de no sé quién. Porque, desde luego, cualquiera que sepa, de los suyos, evidentemente, cualquiera que sepa que durante mucho tiempo en Madrid, gracias a su alcaldesa, no se persiguió a los manteros, y sabes que se les permitió hacerlo como tal, incluso creando, bueno, pudiendo llegar a rozar la prevaricación, porque ya digo, tenemos obligación de persiguir el delito, mientras esté en el Código Penal, los perseguiremos, los pondremos a disposición judicial y que un juez diga lo que es. Pero mientras ellos, que denuncien racismo y acoso, no hagan lo mismo, evidentemente eso es vergonzoso, cuando menos.